¡Aaaaaaah! Señores y señores, nos encontramos en lo más altas cumpliendo un sueño Desde que empecé con Ñam, Ñam, Extravaganza Quiero grabar este episodio con estos dos grandes ídolos Con esta comida tan sabrosa, así que acompáñenme Restaurante Coma Porque ya tocaba descansar de los tacos, quesadillas y las demás porquerías Que ingiere su cerdo favorito Es momento de visitar Coma Un restaurante fancy Creado por los chefs españoles de prestigio internacional Miquel Alonso y Gerard Belver Quienes durante años se han especializado en la alta cocina Misma que los ha llevado a ser reconocidos Con su restaurante anterior, Vico Dentro de los mejores restaurantes del mundo Toma eso, McDonald's Vico actualmente desapareció Pero Coma es como un Pokémon que evolucionó Para que tragues más delicioso que en Vico Sí, acabamos de usar a Pokémon para explicar algo de comida Los platillos podrán parecer pequeños Pero en conjunto te dejan con el estómago bastante lleno Y con una deliciosa sensación de descubrir ¿Qué significa tragar delicioso? Los precios pueden ser altos si eres un cerdo tacaño Pero la experiencia gourmet, la elaboración de platillos y la atención es única Así que la próxima vez que quieras premiarte a ti mismo con comida Visita Coma Gordo Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara Listo amigo, esto es Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam, Extravaganza Donde todo se trata de tragar y platicar Nos encontramos hoy Pansy Hoy Ñam, Ñam, Extravaganza se puso Pansy Es probablemente el restaurante más Pansy al que hemos venido Y porque el asunto es gourmet Y vamos a grabar con dos chefs que respeto y admiro muchísimo Son amantes de México Son chefs, empresarios, dirigen restaurantes Estrellas del localismo, chef de la televisión Por favor un buen aplauso para el señor Miquel Alonso Y que vamos a ver aquí Aquí en la plaza, en la plaza ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Qué gusto verles Tres meses tiene coma Tres mesecitos ¿Qué ha sucedido desde que abrieron este nuevo proyecto? Pues estamos aquí trabajando en un nuevo restaurante Tener un nuevo concepto Bar, alimentos Que se pueden los dos fusionar Ahora los veremos Y se pueden los dos mantener separados Mantén largo, lujo Dar bien de comer Que la gente cuando venga a un restaurante Sienta el rigor de un buen restaurante En todos los aspectos Sombroso Pues hagamos el tour Vamos Claro A ver, pasen Esta es la entrada al salón principal ¿Por qué tan grande y fancy? Así son las medidas Así son las escalas De este tipo de restaurantes de mantel Al final del día No solamente piensas en metros cuadrados Sino también en cúbicos Y tiene mucho que ver La arquitectura El diseño de interior La iluminación Esa iluminación Que no solamente ilumina lo obvio Sino también ilumina Lo que está al lado de lo obvio Las paredes Esos baños Esa elegancia Y ese calor que te puede dar El diseño y la arquitectura Tiene un bar Me habían dicho ¿No? Sí Un bar con tragos ¿Vamos de una vez? ¿Sí? Tranquilo Ahora vamos a ir al bar Tranquilo Entonces este es el privado grande Entonces está aquí la pantalla Para ver lo que haga falta Proyectar Conectar computadora Lo que requiere el cliente Y luego pues Lo que te decía de la música ¿No? La música tiene su potencia Cerramos esta puerta Y está insonorizada Y unas cumbias Y unas cumbias ¿Se puede poner cumbia aquí? Ahí no se ve bien Aquí hay un menú común Como en los restaurantes Y un menú de degustación ¿Qué es un menú de degustación? Siempre lo hemos definido Como un camino largo y estrecho Salirse de la constante Que es entrada, plato fuerte y postre En esas medias órdenes En vez de dar órdenes enteras Puedes obviamente sensibilizarte Mucho más con el lugar Comer más platos Más texturas Más colores Más sabores Más aromas Es esto que tanto se critica En la comida gourmet Que como las pequeñas porciones Pero al final te pegas un atascón Es lo que pasa Al final la gente es como ¿Por qué sirven eso? Porque sirvieron ocho La idea es que te puedas comer En cantidad Lo de una entrada Un fuerte y un postre Que sería una comida normal Pero en lugar de dividirlo en tres Dividirlo en cinco O en siete O en los tiempos que tenga el menú En este caso son cinco Este es mío ¿Qué es? ¿Estos son? ¿Nos lo explicaré? ¿Nos lo ves? No, te lo explicamos Ah, ok Bueno Su plato, caballero Es un turnedó Turnedó La palabra turnedó Hace referencia a un filete Envuelto en alguna grasa Entonces en este caso Es un filete de res Envuelto en panceta De cerdo ibérico Qué bonita toma Los ojos del turnedó Sobre de él hay un poquito De foie cremoso Y debajo Una salsa de hongos Estilo catalán Un fricando de hongos Miquel que se cuida Eligió una entradita Una entradita ligera Es un tartar de tomate Con trucha curada Y alrededor Tenemos un poquito De gel de huevo de trucha Y un aceite de toronjil Y este es un gratin de cangrejo Es un cangrejo Guisado con verdurita Y luego se mezcla Con una salsa termidor Que es una especie De bechamel Adicionada con yemas Vino blanco Un pelín de mostaza Estragón Y luego tenemos arriba Una jaiba de concha suave frita Y alrededor un caldo De verduras encurtidas Este Al ataque Péguenle Péguenle ¿Cuánto tiempo llevan de conocerse? Conocernos 18 años ¿Trabajar juntos? Este como 12 ¿no? Tú llegas a los ¿Cómo llegas a México? Yo he ido a México con mis padres Nos trajeron de vacaciones a México El año antes de venir Y como enseñando así Un poco sospechoso Y al final nos dijeron El año que viene Nos venimos a vivir a México Tenías ya cierta fascinación Por la comida Ah sí Yo me metí a este medio Por tragón Básicamente O sea tú eras ese güey Que estaba en la cocina Con mi madre Mi madre haciendo la cena Y yo estaba ahí O sea tiene en común Esta fascinación Por la comida Que descubrieron desde pequeños Entonces a los 12 A ti te dijeron A mi hijo Le vamos a presentar Un señor muy reconocido En México Que también es español Para que cocine con él Pues sí Señor señorito En esa época A Miquel Tenía un amigo en común Con mis padres Y a través de él Llegué con Miquel ¿Por qué hubo esa conexión Tan rápida? Pues fue muy fácil Oye que tu hijo Quiere hacer cocina Pues yo conozco a un chef Que lo puede liar Vino conmigo Le dije ¿Qué quieres hacer? Cocina Pues entra con nosotros Pero estábamos en la zona rosa Él vivía en San Jerónimo Y dentro de un hotel royal Que estaba tanto en la zona rosa Como en el Pedregal Pues le convenía Mucho mejor al final Poder empezar sus pininos En la gastronomía En el Royal Pedregal Teníamos la posibilidad De intervenir La embajada de España Y obviamente La pieza clave era Gerard Que él pudiera estar Permanentemente Todos los días Ahí haciendo Y ejecutando No solamente la comida familiar Sino la de eventos especiales Y de ahí ya decidimos Que empezar Nuestro camino Nuestros andares en el rico Pues como él bien decía Antes 12 o más Nos conocemos No, 18 De trabajar 12 12 o más Nunca se han mentado la madre O algo así Alguna vez Sí Creo que comí muy rápido Estoy acostumbrado A mi diversidad de gordo Como de taquería Y es más leve Y aquí no te va a robar nadie Nada Sí, exacto En tu caso Tú eras niño Pero en tu caso Tú decides venir aquí Prácticamente Yo empecé ingeniería química Lo cual no me funcionó Y a los dos años Queriendo descubrir Para qué podía ser bueno La gastronomía estaba delante De muchos jóvenes frustrados En ese momento Como diciendo Ven conmigo Era como ser estandopero En ese entonces Pero claro No era la cocina Una cosa rara Era como que yo A mis padres Cuando le dije Papá Tronqué la parte de la química Y quiero hacer gastronomía Se les hizo muy lógico Y a mí me apoyaron Cuando yo acabo La escuela de gastronomía El director de la escuela En ese momento Me comenta Que si no quería venir a México Porque ya aquí había un espacio O sea Llegas a un alumnito especial Algo vio que dijo Este Alumno Miquel Ahí en México Todo el mundo quería Todo el mundo quería salir De San Sebastián Y la mayoría de las personas De los jóvenes Se querían ir a las islas En especial a Ibiza ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo siempre me lo he preguntado ¿Por qué será? ¿Qué pasa en Ibiza? ¿Qué pasa en Ibiza? Entonces le fue preguntando A varios Y claro Pues no O sea, se la llevan loca En Ibiza Sí, digamos que son Esos antros A los cuales entras Y todo el mundo Está tomando agua Y dices ¡Qué sanos todos! Y ya Ah, pero el agua tiene Pero el agua es agua mágica ¿Te diste otro trago? Perdón Sí No, me parece maravilloso Todo ahí a medias Me parece maravilloso ¿Son de oro los cubiertos? No todo lo que brilla son Ahora están muy de moda Los cubiertos Con colores, digamos Más nobles, ¿no? Colores más nobles A ver, ¿qué le trajiste aquí al señor? ¿Qué? Aquí le llamamos mezca mule ¡Oh! ¿Cómo supieron que me encanta el mosco mule? ¿Pues es Oaxaca mule o...? Es Oaxaca mule Ah, ok Ah, mezcal mule Ah, es un mosco mule con mezcalitos Diferente Te va a gustar Entonces, todo el mundo estaba traído por Ibiza Muchos de los que estábamos jóvenes Pues sí A mí siempre me llamó mucho la atención Quedarme en San Sebastián Se me hacía muy obvio Si quería hacer bien la cocina Quedarme en el lugar Que está considerado la cuna De la gastronomía en España En Europa Pues al final del día San Sebastián no sé cuántos años llevará Pero igual 30 o 40 años Siendo la ciudad del mundo Que más estrellas Michelin tiene per cápita Entonces quedarte ahí Era tenía una cierta lógica Pero vino Luis Ibiza Y me dice Oye, me acaban de llamar de México Hay un puesto de trabajo ¿Quieres ir para allá? Yo le dije que no Me dijo que sí Le dije que no Me dijo que sí Y al tercer sí Y al tercer no Yo ya le dije que sí Y entonces ya me hizo bolas Y me vine para cáncer ¿En qué momento te volviste Esta persona Que en televisión Empieza a combinar Tantos sabores de España Como de México Y que se enamora Porque se te notaba Cierto enamoramiento Cuando estabas cocinando En tele Por la cocina mexicana ¿Cómo surge eso? Pues la gastronomía mexicana Es una de las mayores gastronomías De las más importantes A nivel mundial Yo ya lo sabía ¿Por qué? Obviamente muchas gentes Del País Vasco Que son unos enamorados Del País Vasco Han viajado Han venido a este país Y yo desde pequeño Escuchaba No has ido a México Tienes que ir a México Se come Los mariachis Que bien se bebe La gente La geografía Vengo aquí a corroborar Que efectivamente La gastronomía mexicana Es imponente Y te va Te enamora enseguida Y acabas mimetizándote con ella Vas hermanándote Con lo que La palabra mestizaje Y acabas haciendo Esa cocina también mestiza Y acabas encontrando Como muchas similitudes Sí, en la gastronomía Cuando te vas clavando No la puedes forzar Lo mejor es llevarte Dejarte llevar por la identidad Entonces nosotros Gerard, Bruno y yo Nos hemos vuelto Con el paso de los años Desde el Pesca Y el Vico Nos hemos vuelto mestizos Nos hemos vuelto piratas Estuvo Vico durante mucho tiempo Entre los 50 mejores restaurantes Del mundo ¿Qué pasa cuando llega Ese reconocimiento? Cuando te llaman por teléfono O lo ves publicado en una revista Llega una carta Llega una carta Llega una carta Súper fancy Como tú lo tienes aquí Confidencial Lacrado Confidencial Pero sí es confidencial Porque te avisan Con unos Que sea un par de meses De anticipación De cuando es la ceremonia Para que te puedas programar Y asistir a dicha ceremonia ¿Y qué se siente? Se siente bonito Obvio Y se siente mucho más bonito Si ejerces la obligación Que es el compartirlo Porque es un premio de todos Y lo tienes que pluralizar Con toda tu gente Gerard y yo No somos solamente buenos Para cocinar Para crear recetas Sino también somos buenos Para unir a los jefes de área Y que todo esto funcione Como una familia Ahí es donde Es importante que estemos Todos los días Bueno pues vienen los peces ¿Vienen peces? Peces Pescados ¿Cómo se les ocurre Servir así? Como hay que poner abajo Unos brócolis Partidos en segunda dimensión A lo que veo Es que no me sale O sea yo me hago un pollo En mi casa Y me quiero Pero al final Es lo que decían Que el zapateo Era tus zapatos Yo me pongo delante De 20 personas Y hazlas reír A ver si lo logro Este es el pescado Con bullavesa Hacemos una salsa Como tipo esta sopa francesa La bullavesa El pescado está hecho A la plancha Con un purecito Y luego tiene estos Pergaminos de fécula Uno es de pimentón Y el otro es de azafrán Y bueno pues con la humedad Del caldo y el vapor Tienen ese movimiento Esa es la idea Sí, sí Que parezca Un poco esto va a sonar Un poco más fumado Pero que parezca fuego Miquel tiene un campachi Que es El campachi es un jurel De Baja California De cultivo Hecho como un zarandeado ¿No? Untado con un puré guajillo Con un poquito de mostaza Mayonesa Y después va con un caldo De verduras asadas Con un poquito de alga kombu Y luego Tienes Un salmón Ligeramente cocido En un caldo Se le da una ligera cocción En ese caldo Y luego se termina En la salamandra Con una muselina De coliflor Y al otro lado Tienes un cremoso De brócoli Y romanesco El romanesco No mucha gente lo conoce Que son Estas tres piecitas Al final el romanesco Es un híbrido Entre la coliflor Y el brócoli Hecho por el hombre Pero hace como estos fractales ¿No? Como estos picos Que a mí se me hacen preciosos Pues muy bien Si les va a ir bien Yo creo que si les va a ir bien En sus restaurantes Y sus cargas de chefs Porque si se nota Que me echan gajas Siendo que falta el postrecito Es en la cocina ¿Qué tanto nos podemos meter A la cocina? Hombre ¿Se puede? ¿Sí? Hombre Pero lo haces tú Si no nada ¿Yo? Va a quedar horrible Pues ya bailaste Tampoco es que Joder Ya bailaste yo Espero que en la edición Eso lo quiten En mi particularidad La gente y su geografía Por más que en el mundo entero Haya pequeños grupos de personas Que quieren destruir Y hablo en el mundo entero Porque en todos los países sucede Al final te quedas con el grosso De la sociedad Que es México Su gente y su diversidad Que todos seamos diferentes Y que todos seamos tolerables Luchar sobre todo Por esa intolerancia Pero yo me quedo en este país Me quedo porque me encanta Este... A ver qué dices ahora A ver qué dices Tira la servilleta y se para Sí, sí, sí Pues mira, México Como dice Mikel Es un país diverso Pero ya Ahondando más En el punto gastronómico Para mí México Gastronómicamente hablando Son muchos países ¿No? De península a península Y esa riqueza Más allá de su gente Pues yo creo que esa diversidad Gastronómica también hace Que quieras hacer tu chamba Con más ilusión Y más alegría Y más ganas de conocer Porque después de 23 años Pues realmente Conocemos esto de México ¿No? Hay tantas Que te dan ganas de seguir Y seguir Y seguir conociendo Es inacabable La gastronomía de este país Es un país inacabable En cualquier aspecto Y en el culinario también No es inacabable Y entonces eso es lo que te da La curiosidad ¿No? El seguir Queriendo aprender Cada día más Y nada Y pues Esposas e hijos mexicanos Pues también Hace algo Algo influyente Vamos a cocinar El postre Venga Arruinemos el postre En lo que Miquel arma Ahí una sopa Ay sí La sopa No grabes Allá no está Miquel Era una trampa Miquel ya es para el doctor Caíste Vamos a montar Nuestra pavlova Ok No La pavlova Es un postre Típico de Nueva Zelanda Bueno No sé si es típico En Nueva Zelanda Pero nació en Nueva Zelanda Ok Eso sí ¿Qué significa pavlova? ¿Sabemos? Pablova No, no Para nada Pablova Y me lo podría inventar Tranquilamente Pero no Pablova era una bailarina De ballet Y este postre Se hizo en su honor Ay guay Alguna vez que fue a bailar A Nueva Zelanda Le hicieron este postre El postre en sí El original El típico Es un merengue Relleno de una crema batida Con frutos rojos Cada quien le pondrá Más cosas Menos cosas Algún sabor cambiará Pero aquí vamos a hacer Nuestra pavlova Vamos a empezar Con este gel De frutos rojos Y tenemos aquí Un bizcocho Vamos a poner Esta mermelada De frutos rojos Que hacemos aquí Y al final le vamos a echar Este polvo Que también hacemos aquí Que es como Miguelito No Bueno parece la verdad Es polvo de frutos rojos También Vamos a poner alrededor Un poquito De esta crema Que es una crema Pastelera de almendra Tenemos aquí Nuestro invitado principal Digamos que es el merengue Y este es un merengue El cual está vacío Y lo vamos a rellenar Con una espuma De mascarpone Con vainilla Un poquito Un poquito del gel Con el que hemos pintado El plato Y unos frutitos rojos Un poquito de fresa Todo va adentro Está escondidito Está todo aquí metido Un poquito de blueberry Un par de frambuesas Y al final Lo acabamos cerrando Con un poquito más De la crema Esta de mascarpone Y esto lo vamos a poner Aquí Vamos a poner Unos blueberries En aquí Que se nos ha roto Un poquito la crema Pues mira Aquí no ha pasado nada Agarraremos Y pondremos un poco de verde Siempre en los platos Para bien Para acabar Nuestro sorbete De frutos rojos Que hacemos aquí Estas fresitas Que estaba poniendo aquí Básicamente es para Poner nuestra quenelle Del sorbete Y que no se mueva Vamos a poner La quenelle ¿Dónde está la campanita? ¿Dónde está? Ding Ding Mesero No, no hay ¿Qué se grita? Ah Perdón Es que no estábamos preparados Ahí está Sí ¿Cómo va el ambiente En el restaurante? Denme un whoop 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 Ok Se los traes muy en corto No cooperan Se los traes muy en corto Bueno ¿Te lo quieres comer aquí? Pues vamos a romper el hocico aquí Caballero, por favor Gracias, gracias Qué sabroso está Se nota el cariño El cariño Bueno, aquí vamos a armar La muselina de café Y yandulla Se supone que tengo que calificar la experiencia al final Pero pues la experiencia es 10 O sea, ¿qué le voy a poner? ¿Qué le voy a acabar? No, ahí voy En eso se está Ok, ok Es que yo te vi Y ya se corte Vámonos Y esto es lo que comen ustedes Digo, Miquel se tuvo que ir ahorita Realmente no piensen que Miquel se fue nomás Porque sí Se tuvo que ir Esto es su comida Esto es lo que van a comer ustedes ahorita Ustedes están sirviendo esto Y a ustedes les toca Un arrocito con frijoles Arroz, frijoles Y este chambrete al ovado Que la verdad es una delicia Se ve muy sabroso La verdad La verdad está buenísimo Ey, pero es suyo Ya vine aquí a gorronear lo suficiente Yo te lo estaba ofreciendo Pero ¿Le podemos entrar tantito? Podemos probar Sé mi huésped Solo voy a probar Solo voy a probar Lo prometo Si quieres dejar sin comida No pasa nada Estamos en un restaurante Perdón, pues es que A ver, ¿quién hizo esto? ¿Quién lo hizo aquí? Fer, te hablan Fer Ven, ven ¿Quién hizo esto? ¿Cuánto tiempo ibas cocinando, Fer? Sí, o sea Ya tiene su práctica ¿No? Hay que Sí, no, no Y está delicioso Seguro Si falta una tortillita Acá doradita Pero No, no, no Ya, ya, ya Era un comentario Ya no vas a oírte gorrenando Gerard Por favor No, no digo También A ver, me dejas mi plato Todo manoseado Cordido Está bien No, está bien Pasa nada No, no No me dejas comer No, sí De hecho Ustedes están por abrir ¿Verdad? Este, sí Yo no te quería correr Pero Miquel se fue al doctor Literalmente porque tiene gripa Regresa ahorita Tú comes y ya abres el restaurante Así es Estoy estorbándote aquí Este ¿Cómo decirlo de una manera elegante? Sí Sí, pues aquí nos vamos Gerard Ya no te estorbamos más A ti y a tus 50 muchachos No, por favor Ven Ven Llévatelo Por favor Me llevo itacate Me llevo itacate Para que comas Ya ves que el tráfico ¿Puedo salir por la cocina? Perdón ¿Puedo salir por la cocina? Sí, porque con la mano es medio raro Te cuidan, gracias Dale Gracias por la cocina Ah, caray ¿Para acá? No, para que sea más rápido Ah, ok Bueno, este Te cuidas Gerard Me despides de Miquel Claro que sí Gracias por todo Qué rico Que vaya bien Muy sabroso Venga, que vaya bien Pero, venga Bye Y no se va Y no se va